Hola amigos, bienvenidos a una nueva nota de Medecutin traída a los pelos. Una nota traída totalmente a los pelos. Me vine del campo porque se largó a llover. No llovió nada. Acá cayó un golpecito de agua, pero tampoco nada en el otro mundo. Un chaparrón. Está horrible por todos lados. Vienen tormenta de un lado, tormenta del otro, tormenta de viento, tormenta de... Para. Caen cuatro gotas, para. Yo me voy a pescar. Yo quiero sacar un bagre. ¿Y dónde puedo sacar un bagre que pueda ir yo solo? O sea, Sandro sé que me acompaña en estos lugares. Y mi señora me ha acompañado también. El doctor capaz que ya no. No quiero decir con esto que el doctor sea fifí, no. No, no, no. El doctor se adecúa, es de esos tipos que se adecúan a cualquier cosa. Voy a ir al basurero. El basurero, aparte de ser el basurero, que no tendría que ser basurero. Si no ha abierto, pero es un basurero. Después se lo voy a mostrar, si puedo. Si puedo levantar el dron, por ejemplo. O si no, a la pasada, ahora se lo voy a mostrar. Estoy acá al lado. Bueno, no me voy muy lejos tampoco, porque hay una tormenta horrible dando vuelta de cualquier cosa. Así que no. Vamos a ver si se puede llegar, porque hay veces que está cerrado. No se puede. Si no se puede llegar, no están viendo esto. Vamos a ver si podemos hacer un intento al bagre. ¿Por qué ahí le tengo fe al bagre? Porque es el desagüe de las cloacas. Si bien salen después de un proceso, creo yo, no sé cómo será, pero hay un proceso. Después de eso... ¡Apa! Salió el arcoiris. No sé si ustedes lo ven allá. Ya si tenemos arcoiris. Ve que hay charcos. Hay algo, algo hay. Pero hay una tormenta. Acá hay sol. Acá tenemos el sol. Y allá tenemos tormenta, lloviendo, el arcoiris entre medio. Una cosa rarísima, una cosa rarísima. Así que entre medio hay una tranquera, entre medio se pasa a campo... La verdad que no sé si privado, municipal. Me estaría importando poco. Si la tranquera está abierta, voy a pasar. Está abierta sin llave, quiero decir. En una época había caballos. No sé ni de quién eran los caballos. Acá están los caballos. Estos sí saben de quién son. Porque estoy en zona muy, muy, muy urbana. Acá hay barrito. Acá hay barrito. Vamos a quedar patinando. Esperemos que no. Se puede largar, yo a ver si va a ser más barrito. Miren lo que es. Basurero, después dicen. No, no hay basurero. No hay basurero. No hay basurero. Mira. Yo les voy a mostrar lo que... A ver si es basurero. Voy a bajar el vidrio por ese video. A ver si ustedes opinan si es basurero o no es basurero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es basurero o no es basurero? Madre de Dios. Es basurero. Por eso sí me deja el... Hay que tener cuidado con las cubiertas acá. Hay que ir mirando muy bien que no haya nada en la... En la huella. Y que me deje llegar. Si me deje llegar. Acá hay un golpecito interesante acá, eh. Un golpecito interesante. Así que vamos a ir despacito. Más subiendo. Miren adelante la tormenta que hay. Tremenda la tormenta que hay. Bueno. Miren. No, no hay basurero. No hay basurero. No, no. No, 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 no. No hay basurero. Qué barba. Vamos a ver acá que si la tranquera esta es apta a ser abierta o no. De lo poco que queda de la tranquera. Porque la verdad que la tranquera es bastante deplorable. Me voy a poner a donde me puedo bajar sin... Uy, qué lindo el ratoncito. Qué lindo el ratoncito que eso. Sí, está acá así nomás. Bueno. Vamos a abrir la tranquera y ingresamos. Bueno. Tal cual reza la ley no escrita del campo. Hay que dejar las tranqueras cerradas. En este caso estaba cerrada. Se deja cerrada. Si una estaba abierta, se deja abierta. Puse la doble tracción. No, porque acá no haga falta. Sin embargo, voy patinando para todos lados. Si no, para embarrarar menos. Pero voy patinando, eh. Voy patinando. Les voy a mostrar que voy patinando. Voy muy despacito para no embarrar lo menos posible. No tengo ningún interés de embarrar, pero... Hay barrito. Hay barrito livianito, pero hay barrito. Bueno. Barrito. Vamos muy despacito para no embarrar. Segunda despacito. Y estamos llegando ya. Ya estamos llegando. Tierra negra esto. Claro, cómo no se va a llevar. Tierra negra. De relleno. Bueno. Para eso compré la 4x4. Si me va a asustar este barrito. Quiero si habrían dado traición simple en todo este lugar. Aquí, 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 aquí. Por aquí no más. Por aquí no más vamos a parar. Por aquí no más vamos a parar. Ahí. Ahí que está un poquito más limpio para armar la caña. Aquí no más vamos a parar. Hay poca agua. Pero acá no importa. Porque acá les voy a mostrar el por qué. No importa. Ya, ya les muestro. Un pinque. Bueno. Primero voy a cerrar los vidrios porque acá las moscas son de terror. Todo eso que está ahí es caca de gallina. Todas esas montañas son caca de gallina. Así que imagínense lo que es el mosquería. Por lo tanto voy a cerrar el vidrio. Bueno. Bueno, ven que había un barrito. Un barrito muy libre. El marco a pez. Acá había asesinado hace mucho. Quiero como les voy a mostrar. ¿Ven ahí la salida que hay? Que hace un poquito de ola y todo. Esa es la salida de... Ahí que está el... El coso de obra sanitaria. El de la salida de la cloaca. Así que se está alargando a llover de vuelta. Se está alargando a llover de vuelta. Voy a armar rápido. Porque armaré y tiraré y me quedo de arriba a la camioneta mirando. Pero quiero a pescar. Ya armo. Bueno. Carmé, tiré. No voy a hacer mucho bardo. Estoy en la salida de agua. Les voy a tratar de mostrar la salida de agua. Ahora voy a dar vuelta a la camioneta porque se está alargando a llover y para sentarme. Para sentarme adentro. Pero les quiero mostrar la salida de agua. Si llevo a sacar algo con este nylon mal cruzado acá no sé cómo me va a ir. Ay, qué burro, por Dios. Pero bueno, esos son los apuros de armar. Armar apurado. Porque tengo pocas horas de luz. Pero miren. Esta agua que sale de acá. Ven, escuchan. Eso básicamente, según me han dicho, es caca procesada. Yo como los bagres los quiero disfrutar de la pelea y liberarlo. Bueno. Esos son rayos. Así que vamos a... Lo que vamos a hacer es que nos vamos a sentar un rato dentro de la camioneta. Por el tema de casualmente que pase la tormenta esa. Miren que arco iris. Precioso, completo, hermoso. Tengo que ir a buscar las puntas, los cofres con monedas de oro. No, precioso. Miren qué bonito. ¿Se ven la cámara, no? Sí, perfecto. Bueno, voy a dar vuelta la camioneta y me voy a sentar a esperar a que pasen los rayos. Porque la camioneta es, al ser un vehículo de chapa toda la vuelta, hace de jaula de Faraday. Jaula de Faraday hace que la corriente vaya por fuera y no me haga nada. En cambio, la caña de grafito hace que me limpie. Así de fácil, así de simple la historia. Voy a dar la vuelta. Esto tenés ganas de pescar, ve, eh. La caña de adelante y yo esperando que pase el agua. La tormenta, va. Ahora está lloviendo muy poquito, tirando a nada. Pero ni mojaría. Pero sentí unos truenos que voy a esperar a que pase ese nubarrón porque vamos a quedarnos acá adentro. Ay, se movió la caña. Qué disparada voy a pegar. Ya se me ganó la mosca. ¿Qué le veo? Ahí es muy importante ver si se le ve la patita o el lomo. No, la patita. Te voy a ver la de afuera. No, no, moscas creo que no se me ganó ninguna. Ahí, mosquería va afuera. Le voy a mostrar con el dron el basurero. Quiero levantar el dron si está lloviendo. Así que olvídense. El dron queda dentro del bolsito. Vi un movimiento. Acá se me ganó una mosca. No es una mosca. Es un pterodáctilo. Bueno. Háganme el aguante. Háganme el aguante ustedes. Miren lo que es la tormenta. Se ve adelante, ¿no? Después del arco iris. ¡Guau! Y para atrás. Miren lo que es. ¡Oh! Mamita. Vamos a hacer el aguante. Yo no puedo creer que acá no haya bagres. Yo no puedo creer que acá no haya bagres. Allí, pasándola a la... Eso es campo privado ya. Esto no. Pero eso ahí es campo privado. He andado con permiso en el campo ese. Es muy difícil llegar al exceso ahí. O sea, cruzar al alambre y va caminando. Sí. Es muy lindo el lugar también. Y hoy que está el viento del otro lado. No viene el olor del basurero. Ni del olor a la cacataca. Porque si viene el olor a las montañas caca. Se pone feo. Bueno. Sigue lloviendo. Sigue tronando. Así que me voy a sentar otro rato en la camioneta. Y le vamos a tener que pegar una mangueradita después. Sí. Por ahora no embarré nada. Por ahora. Vamos a ver después qué pasa. Vamos un rato mata que pasa la tormenta. Sigue lloviendo. Escuchan. Sigue lloviendo. Y sigue sin ave pique. Eso me preocupa. Porque es un lugar silurero por excelencia. Si llego a tener pique no me importa nada. Me tiro de cabeza dentro del agua ahí. Dejé la caña recontra floja. Por las dudas. Ahora se está moviendo por el viento nada más. Parece que se va al arco lleno más. En el único lugar donde no llovió en el campo. Que me vine porque cayeron cuatro gotas y no llovió. Bueno. Seguimos. Seguimos. Haciéndole el aguante. Encima me saca una foto con el fondo del arco iris. Estaba el arco iris atrás. Y Sebastián me maltrata. Mi compañero se la mandó. Me maltrata. Hay una foto palita. Hay una linda foto. Me maltrata. No voy a decir cómo me maltrato porque queda feo. Pero... Me maltrató. Feo. Fíjate. Estuvo espantosa. Me la va a pagar. Sigo. Sigue lloviendo. Apareció uno. Vamos a poner en marcha. Vamos a sacar un poco la niebla. Vamos a sacar la niebla un poco. Apareció uno. Para... A ver. ¿Cómo es la antiniebla de esto? Acá. No. Acá. 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 Apareció uno. Le regó un caballo allá. Cosas raras. Y las hay, ¿eh? Y un marchatrán en una camioneta. Traían un caballo. Sigue lloviéndome tratando, por supuesto. Y ya estoy por ir a ver la caña. Donde pare un poquito. Voy a ir a ver la caña. A ver cómo me le va el... A ver, mire. A ver si ven el... En el agua como llueve. Ah, suena la rana. También canta la rana. Ah, pero qué completito. ¿Qué? No, me llamó la atención eso. Vinieron, largaron un caballo. Yo veo que le echan llave a la tranquera. Ay, qué mal me iba a ir para salir. Yo ya no me preocupa que sea gabarro. Me preocupa que me van a echar llave a la tranquera. Nada, nada, sean tan pau que me están viendo. Qué cortada de candado le pegó. No, porque esto... Esto acá es municipal. El terreno este. No sé por qué largan caballo. Supongo que le pedirán permiso a alguien. Por eso hay una tranquera. Y largan caballo. Pero... Vaca por lo... He visto, he visto vaca también. Cuando pare un poquito voy a... A mirar la carnada. Y yo pensé que le estaba pasando mal. Y pasan dos chicos caminando. Ah, las patinadas entre el barro, pobrecito. Pescado no llevan. Salvo que llevan entre el bolsito. Yo al último no la estaba pasando tan mal. Ah, no vienen a tirar acá. Vienen a tirar acá. Ah, vienen de allá que no sacan nada. Y justo donde estoy yo. Me voy a levantar porque están ahí ellos. ¿Algo tenemos, no, amigo? Algo tenemos, algo tenemos. Algo tenemos. ¿Dónde se metió? Tiene piedra abajo, ¿no? Hola, ¿qué te comieron la lengua los ratones? ¿Eh? ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Lucas, qué grande. Viste que el pique que tuve, como lo dejé perder por pavo, ¿no? Sí, igual que fue para... Para la orilla. ¿Se fue para dónde? Para la orilla. Sí, pero debe de piedra. Ahora que tengo enredado acá. Está enganchado, pero se me metió en la... En algún lado. Ya va a salir. Ya le vamos a encontrar la vuelta y lo vamos a sacar. No sé, va. Madre de Dios. Qué lindo va Griché. Perderlo así por pavo. ¿Qué pasa? ¿No te gustan los drones, hermano? ¿Dotoría? No quiere saber nada. ¿Cómo se me escapó el va Griché? Dios mío. Dios mío. ¿Qué pasa? No. 放 Ozischena. Todavía marharником den Zazista. Todavía más duro hais社ista. Todavía más duro creëren. Todavía más duro haiscer. Todavía más duro haiscer. Todavía más duro haiscer. Todavía más duro haisa sanidad. Todavía más duro iráñone vez oscillan. Todavía más duro haiscer. Todavía más duro haינd okay. Gracias por ver el video. 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 No pasa nada, no pasa nada. Gracias por ver el video. 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 Los ratones que corren. No, 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 no. Acá es impresionante. A ver, a ver, no se lo puedo ver acá. Estos ratones que hay de impresionante. Qué barba. Qué cosa increíble. Qué cosa increíble. Rolador. Qué lindo. Qué lindo que venís con aire comprimido. No. 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 No.